Buenas tardes para todos, somos Graja Porcina de la Francia, acá les estamos mostrando el cambio de cascarilla de los lotes pues, ya que en este lote de acá pasamos lo que es cerdo, los pasamos ya para el espacio de cama dura, para finalizar la temporada, para que la cascarilla y el amonio no nos afectara en la respiración a los cerdos. Bueno acá lo estoy mostrando, lo estamos empacando todo en bultos para ir a vaciarles en la parte de lo que es la compostera, acá se está sacándolo de la tierra, se está aplicando cal para eliminar microorganismos, en esta parte ya también tenemos este sistema casí, en esta parte de acá lo que estamos realizando es la nueva camadura, la tercera camadura que estamos haciendo con caída y la piscina. Ya les estamos mostrando más, espero que les haya gustado nuestro video, síganos en Facebook, Youtube e Instagram, dadle like a nuestros videos, a nuestras fotos, coméntanos, estaremos acá para servirles.